Música Si te engane yo que sea, mi no le pula malina, o el tuyo que pesa No hay bandas que nos hace Uganda, no te lo engañan, no solo si nos panta Ah, tu te en el futuro, tu te en el futuro Tu te en el futuro, tu te en el futuro Tu te en el futuro, tu te en el futuro Tu te en el futuro, tu te en el futuro el sueño y el caño el sueño el mago deena la panza no tengo la roma al hombre el sueño 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 y a decirle es el sueño la atau se puede ser chau el jamás tu nunca el embarras Wesh Eburarayi conjarayi no li deandura Ni gacha toro beto somo nai Golutu komo ninafiyoto pandurai Dega kere kwasi nina su oparelai Oso asiri o mani bide powa De la que se humo para kukalega papawa Yo mga tate karunga Oye tato ya mbeke O ule hapa mojato kaminasa O tori pura ope nitokanapa O ule hapa menimo kaminasa O tori pura ope nitokanapa Yo stresa kaminasa yo kesha I nolipula valina o ito e kopecia Ope panda ni kufa mo lukanda Ti non ingannan tu si li bashi panda To day tomorrow 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 Gracias por ver el video.